... Caídas esta mañana en las bolsas europeas después de que la semana pasada el IBEX finalizara con un saldo acumulado del más 3% arriba y el resto de selectivos europeos con una subida media del 2%. Wall Street acabó el viernes con saldo mixto tras publicarse un informe de empleo mejor de lo esperado. El ex CEO de General Electric acusó de que este dato se había inflado para beneficiar en las elecciones a Barack Obama. Esta semana va a haber muchas citas importantes y la crisis de la zona euro va a volver a estar otra vez en el centro de todas las miradas. Hoy hay reunión del Eurogrupo y mañana reunión del ECOFIN. En el Eurogrupo hoy se aprobará definitivamente el MED, el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Lo importante para España es que este mecanismo pueda recapitalizar directamente a sus bancos, aunque esto previsiblemente no se va a decidir hoy. Y mañana tenemos ese encuentro entre Angela Merkel y Samaras en Grecia. Y el miércoles tenemos esa cumbre hispano-francesa a la que acudirán ocho ministros españoles y también nuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a una reunión en París con François Hollande. Más cosas importantes. Comienza la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Esta semana vamos a conocer los resultados de Alcoa y también de Chevron, Wells Fargo, Google y JP Morgan al otro lado del Atlántico. Y a estas horas hemos conocido ya en China el PMI Servicios HSBC de septiembre, 54,3. El dato anterior fue de 52.